¿Y cuáles son estas tecnologías que hoy están ayudando a esto? Bueno, en algún momento, bueno, hablábamos del diario, medios tradicionales, ¿cuáles son las tecnologías que hoy se usan para...? Hoy por ahí la mayor fuerza tiene lo que es social media. Twitter, Facebook, en el caso de lo que tiene que ver con lo laboral, LinkedIn, hay un montón de redes sociales que todas las empresas, o la mayoría de las empresas grandes, tienen una gran presencia, una fuerte presencia en este tipo de medios. Y de hecho, es todo un trabajo tener esto funcionando. Por ejemplo, postear contenidos, tener gente que responda. El usuario de Facebook o de Twitter quiere una respuesta inmediata. Eso quisiera justamente hacer una mención. Muchas veces, empresas que están metiéndose muy rápido en esto, pero no ponen lo que se llama un responsable de community manager. Después de, justamente, es una comunicación casi en tiempo real, por lo cual obliga a que esa empresa después responda. Si no está organizada para dar respuesta en tiempo real, eso puede ser un boomerang, puede jugarle en contra. Por eso, también hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar la decisión de... Es muy rápido abrirse en Twitter, abrirse en Facebook. También hay que ser muy cuidadoso con el tema de redes sociales. Hasta hoy, la red social hay que entenderla como nació, básicamente, para el chisme. O sea, si uno va a su creador, su éxito fue, y hasta ahora, el tema de los productos. Porque muchos creen, no hay duda, de que hay algunos que están vendiendo y vendiendo muy bien por las redes sociales. Pero no se descarta en ningún medio, en la Argentina encima estamos viviendo un proceso del gobierno que promueve más medios de comunicación, dando más licencia de TV, más licencia de radio. Pero va a ser muy importante los contenidos. O sea, no es solo tener la posibilidad de... Es como decía Mariana, o sea, yo puedo acceder ya mañana a poner un Twitter, un Facebook, pero después, bueno, ¿qué contenido? ¿Cómo administro el contenido? ¿Cómo manejo esa comunicación o esa interfaz con mi cliente? Los clientes se volvieron más exigentes. Hoy el poder reside en el cliente. Cosa que 30 años atrás, una empresa prácticamente dominaba. ¿Te acordás, hablábamos en la charla anterior, como en temas de salud, hoy prácticamente se te sienta una persona con un conocimiento, por lo menos de que leyó un montón de cosas, no significa que supere los años de estudio universitario de un médico, ni la experiencia, ¿no? Pero bueno, hay un poder hoy en el cliente muy superior a 20 años atrás. Eso que decís es importante, Mariana, muchas empresas, además de tener su página muchas veces desactualizada y demás, abren el Facebook de la empresa y queda ahí. Y no se actualiza y no se renueva. Sí, ese es un tema. No se actualizan, es como que la empresa deja de existir para el usuario. No te olvides que el usuario de Facebook o de Twitter, por lo general, están en una franja etaria entre los 18 y 35, 40 años. Por lo general, mucho acceso tienen los profesionales. Y si una persona va a buscar material sobre una empresa, por lo que sea, por una búsqueda laboral o porque está buscando un producto, puede encontrar tanto cosas buenas, hacer el seguimiento de qué se postea y qué no, y ahí va a ir viendo, ir testeando, ir midiendo cómo viene el clima. Y también podés encontrar cosas muy malas al respecto. O sea, sobre el Facebook mismo de una empresa. O sea, es un lugar donde también juega la queja. Entonces, hay que tener mucho manejo y una persona que se dedique, porque la queja, si bien uno lo dice, ah, una queja es un problema, no es un problema, es un muy buen feedback. Es lo que me permite a mí como empresa mejorar y hay que tomarlo. Hay que poder procesarlo y poder decirle a esa persona, sí, quédate tranquilo, te vamos a solucionar el problema. O estamos trabajando en eso, o comunícate con nosotros por privado. O sea, hay muchas formas, de hecho, muchas empresas lo hacen. Empresas automotrices, grandes marcas con una gran percepción por parte del público que están constantemente, tienen estos community managers, que son los que se encargan de manejar el contenido de las páginas y de las redes sociales y demás. Eso es súper importante. ¿Es patrimonio exclusivo de las grandes empresas esto de darse cuenta y tener un agente o...? No, es patrimonio del que puede ver que hoy por hoy lo que importa es esto, la comunicación. ¿Cómo comunico yo mi producto? Yo tengo un producto excelente, con todos los procesos de calidad excelentes y todas las normas y es divino el producto, pero yo lo comunico mal, no lo vendo. Te cuento una anécdota. Soy docente universitario, una alumna me pide ser tutor de su tesis y su tesis es justamente las redes sociales para la venta de ropa femenina por red social. Ella inició su negocio vendiendo por Facebook y actualmente tiene su presencia física, ya su primer local gracias a su estrategia de comunicación que nació en red social. Y ahora no puede descuidar, justamente va a ser su tesis sobre su propio emprendimiento, no puede descuidar lo que generó. Y tiene que dividirse entre seguir sosteniendo todas las respuestas y contestaciones, sigue vendiendo, pero ya también, porque también, fíjate qué cosa increíble, se volvió un problema de inseguridad también, porque es toda una logística nueva, todos los nuevos medios de comunicación, te hacen cambiar tu modelo de organización interna también a nivel empresario. De un tiempo a esta parte, otro de los fenómenos para comunicar es el mailing. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinión les merece? Y el mailing, o sea, es efectivo, vamos a decir, la verdad es efectivo, muchas empresas lo usan, de hecho hay bases de datos para eso, cada empresa hará los relevamientos y segmentará al público a ver qué tipo de promoción quiere, digamos, se quiere llegar con esta promoción a tal target o a tal otra. Pero creo que viene más la cuestión hoy por hoy por el tema del marketing por localización y hay algunas plataformas que ya están lanzando distintos tipos de segmentación, por ejemplo, el caso de Foursquare, que ya tiene muchísimos usuarios, acá todavía no está muy instalado, pero es, digamos, con la localización del móvil, te va dando las promociones de los locales que vos tenés alrededor y hay algunas que ya están segmentando por edad, por tipo de consumo, ven qué tipo de consumos haces vos por la web o qué te puede interesar según la actividad que vos tenés y una serie de datos y eso es muchísimo más fino, digamos. Funciona de la misma manera que el mailing. ¿Por qué? Porque salen, de hecho, sobre la base de datos salen mails con promociones y demás. Pero es mucho más afinado el tema del target. O sea, yo te voy a vender lo que yo sé que vos podés llegar a comprar. Claro, empiezan a aparecer cada vez más innovaciones porque es casi que el mailing es, comparándolo al esquema tradicional del volante debajo de la puerta. Tal cual. Hoy se está volviendo y el buzón se te llena y entonces hay serios problemas ya. Uno, si midiera el tiempo, no digo de una empresa de lo que le debe entrar, sino estoy hablando de personas. Si sacáramos el consumo solamente para eliminar el correo no deseado, bueno, es impresionante en tiempos, por lo cual eso se hace casi como el viejo esquema de las cantidades de papel que te ponen debajo de la puerta. Debajo de la puerta. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es Valor de Cambio, estamos hasta las 22. ¡Gracias!